Adrián, ilusionista mentalista, decía argentino, 38 años, muy crack y ya desde hace algunos años haciéndose lugar en el mundo, ¿no? En el mundo como uno de los más destacados. Bueno, sí, el mainstream, digamos, a nivel mundial vino, como estábamos hablando recién, en la pandemia. Irónicamente, cuando todos estaban encerrados, ahí fue cuando tuve una pantalla mayor que me permitió que personas que en otro momento o en otras circunstancias era difícil acceder a, bueno, estén viendo lo que estaba haciendo y la movida que estaba diseñando y creando. Vos sos ilusionista, sos mentalista hace muchísimos años, pero ¿qué pasó en la pandemia, digamos, que te hizo explotar? Tuve que reestructurar la forma de hacer magia. Si bien un efecto de mentalismo se puede hacer como si hicieses un show normal a través de una videollamada, porque básicamente es predecir algo o adivinar algo, yo intuía que la experiencia en el público no iba a ser la misma. Y yo siempre busco que la gente experiencie lo que estoy haciendo de una manera singular, única. Que sienta que eso no se puede vivir de ninguna otra manera. Entonces intenté crear cosas que estaban diseñadas para que funcionen a través de la pantalla. Es decir, la magia le pasaba al espectador en sus casas sin que el mago esté ahí o el ilusionista esté ahí físicamente. Entonces esa distancia hacía que la situación sea aún más imposible para el espectador. Pero pará, pará porque ya me es imposible imaginarlo incluso. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hacía algo en donde ellos mezclaban un mazo de cartas y entonces en Zoom yo ponía a tres personas en Spotlight, una de ellas tenía su mazo de cartas que estaba completamente mezclado, y las otras dos les decían cómo separar cartas. Boca abajo, les decían esta ponela a la derecha, esta ponela a la izquierda. Y cuando terminaban de repartir los dos pilones, por ejemplo, estaban todas las negras de un lado y todas las rojas del otro. Y las personas las habían separado estando a distancia. Muchos incluso a veces estaban en otro país y le iban diciendo cómo separar cartas. Y Doña Rosa se moría desde la casa. Claro, era una cosa como muy imposible para entender para el público. Y eso los magos lo agradecieron mucho porque necesitaban también rediseñar la forma en la que ellos trabajaban y las herramientas que hacían desde su casa. Entonces yo empecé a vender estas creaciones en una plataforma que hay de magos. Y bueno, ahí fue cuando empezaron a hacer como una especie de bola de nieve que empezó a crecer, crecer, crecer. Penn & Teller, que es este dúo muy conocido de Las Vegas, realizó una de mis creaciones en televisión en Estados Unidos. Y después tuve una sesión con ellos privada donde les mostré todo lo que había creado. Y a la semana pasó lo mismo con Copperfield. Tuve una sesión con él en la cual me llamó. Contá todo, pará. Contá todo, vamos por partes. Bueno, te llaman todavía, Copperfield. Quiero saber, claro, desde que suena el teléfono, en adelante. Bueno, para ponernos en contexto, yo cuando tenía ocho años vi un ilusionista por primera vez en televisión y fue David Copperfield quien me hizo querer dedicarme a esto. Ok, o sea, ídolo, ponele. Para mí fue un referente número uno, obviamente. Y mucho tiempo después, 30 años después, de golpe que te suena el teléfono, una videollamada, entendés si estás del otro lado, es surrealista. Sobre todo con todas las cosas que venían pasando. Era una detrás de la otra, una más imposible que la otra. Y no era una ilusión, era Copperfield. No era una ilusión, era Copperfield. Era Copperfield de verdad. Y me pidió si le podía mostrarle las creaciones que había hecho. No, 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 no. Quiero más detalle. ¿Cómo aparece Copperfield en tu teléfono? Bueno, unos días antes yo había hablado con un mago que se llama Jeff McBride, que es un maestro de magos, vive en Las Vegas y es uno de los, también, número uno del mundo. Le había mostrado él las cosas y él es muy amigo de Copperfield. Entonces me dijo, che, ¿querés mostrarle estas cosas a David? Y yo le dije, obvio. Pero pensé que me lo decía de forma cortés y que, bueno, qué sé yo, me está tirando ahí onda porque yo estoy mostrándole y dedicándole tiempo a compartir esto. Ahora, y qué buen código, digo, porque te lo podían chorear tranquilamente, pero en el mundo de los magos se vende eso. En realidad pasan las dos cosas. Pueden robar y pueden comprar. Las cosas que creamos no están registradas porque el mundo de los magos es un mundo muy chiquito. Entonces patentar algo es un gasto muy elevado para lo que uno puede llegar a ganar con eso. Salvo que sea Penn & Teller o Copperfield, que ellos sí registran grandes ilusiones, pero estamos hablando de negocios que son multimillonarios. Bueno, pero sigamos con la historia de Copperfield. Perfecto. Bueno, entonces pasa una semana y me llama. Me llama para ver si le podía mostrar las cosas que cree. Le muestro un efecto, le gusta y me dice, ¿qué más tenés? Le muestro otro. ¿Y qué más? Así pasó una hora, ¿qué más? ¿Vos nervioso o no? Yo estaba tranquilo. O sea, yo me puedo poner ansioso si me decís que te va a llamar. O sea, me decís, che, te va a llamar Copperfield y me agarra la ansiedad. Pero una vez que estoy en la llamada estoy tranquilo, relajado. Y tuvimos la, bueno, una hora ahí casi de charla, le mostré todo. Y me dijo que había estado por primera vez en mucho tiempo, con tiempo de ver cosas estos últimos meses. Porque él, claro, no existe en su casa. Él hace todos los fines de semana tres funciones o más. Por el mundo. No, por día, en Las Vegas él está como residente hace muchos años y tiene funciones todos los días. Y los fines de semana tiene incluso varias funciones por fin de semana. Entonces, claro, la situación para él era típica de estar en su casa. No, no existe eso en su vida. Y me dijo que había estado viendo muchas cosas, pero que no le había gustado nada, excepto estas cosas que les estaba mostrando. Claro, yo no entendía nada. En ese momento era una locura. Entonces, este, cortamos la llamada, quedamos en contacto, seguimos en contacto. Y no pasan dos minutos que me suena el teléfono de vuelta. Y atiendo y estaba él riéndose. Y me dice, ¿viste que te dije que había visto muchas cosas? Bueno, mi mujer me dice, al fin viste uno que te gustó. ¿Les podés mostrar a ellos las cosas? Entonces hice de vuelta algunos de los efectos para la familia de él. O sea, que hice como un pequeño show para la familia. Y después me llamó al día siguiente para que le muestre las cosas a los asesores y a las manos derechas y demás. Y quedamos ahí con buena onda. El año pasado yo viajé a Las Vegas, fui a ver el show. Después del show estuvimos en el teatro, ahí charlando como una hora y pico, dos horas. Nosotros ahí sentados en una mesita. ¿Llegaste a decirle que vos te dedicas a esto por él? Sí, claro, claro. Pasa que eso se lo dije, lo primero que le dije. Pero él está cansado de escuchar eso, lo dice todo el mundo. Uy, otro cholulo más. Quiero un par, ¿no? Quiero hablar con un par. Claro. Es como, bueno, gracias. Pero es inevitable también decírselo porque es un referente. Después yo no lo trato de forma cholula. O sea, después lo trato como si fuese una persona que conozco de amistad. Pero sí, con mucho respeto y con admiración, ¿no? ¿Y qué es lo que, no sé si se puede explicar en radio, pero vos seguramente tenés la capacidad para hacerlo. ¿Qué es lo que le volvió loco a él? ¿Qué es lo que dijo, wow, a ver, le quiero mostrar a mi familia? Bueno, lo loco fue, en realidad, cómo yo diseñé los métodos de esas ilusiones. La originalidad con la cual lo diseñé. Y que él sentía que tenía una forma de pensar similar a la forma en que él pensaba cuando creaba las ilusiones. Pero lo que no es tan loco, porque yo crecí estudiándolo a él. Entonces... Te formaste con él, claro. Te formé con él. Y de alguna forma, inconsciente, uno adquiere eso. Está bien, sí. Tiene sentido. Lo vas mamando, digamos. Es prósmosis, ¿viste? Sí, sí, sí. Está claro, ¿no? Eso pasa en todos los trabajos. Yo, no sé, me formé con Andy 20 años y aprendí muchísimas cosas de él. Y así en todos los trabajos. Incluso a nivel inconsciente, ¿no? Unas cosas que uno sabe, pero otras como que las tenés como intuitivas ya. De lo que viste. Yo me formé viéndolo a él y viéndolo a David Blaine también. Que fue otro referente ya, él más en mi adolescencia. Otras generaciones. Claro. Claro. Y bueno, también pasó que me llamó Blaine al mes de tu vida. No, mentira. Me llamó Blaine al mes de tu vida, ¿no? Sí, pero además Blaine me contrató para que vaya a Estados Unidos a asesorarlo en diciembre. Estás cargando. O sea, vos, dos ídolos, dos personas que admiraste, dos personas que viste todo, que te criaste con ellos. Desde la Argentina, porque no es lo mismo decir, no, soy de la Vega, vivo en otra cuadra. Desde el sillón en mi casa. Claro. Exacto. O sea, en el culo del mundo, imposible. Y los dos chabones te llaman en pandemia por lo que vos inventaste en la pandemia. Sí, sí. Eso fue muy loco. Y bueno, Blaine me pide si puedo viajar a Estados Unidos. Y fuimos a Beverly Hills primero, que estaba haciendo algo para YouTube ahí en Los Ángeles. Y después viajamos a su casa en Nueva York. Me estuve esperando en la casa de él en Nueva York. Es surrealista, gracioso. ¿Vos fuiste solo? Sí, sí, fui solo. ¿Al sillón? ¿Fue al sofá? No, no. Hay otras habitaciones, pero tiene eso. Estuvimos trabajando ahí en unos shows virtuales. De hecho, él tenía un show para una compañía grande allá. Y yo abrí el show que iba a hacer él después. Así que, tú haciendo como de telonero, por decirlo de alguna manera. En el momento que vos estabas craneando todas estas ilusiones, ¿sabías que estabas craneando algo distinto? ¿O no te dabas cuenta que era tan grosso lo que estabas haciendo? Es que, en realidad, yo nunca me consideré una persona creativa. Si bien creo que todos tenemos la capacidad de ser creativos, a veces eso está dormido y, a veces, como no nos vemos enfrentados a la necesidad de desarrollar esa creatividad, está muerta. Sin embargo, me di cuenta de cuando pasó esto, o sea, la creatividad está, la facilidad para hacer eso, para mí me salió natural. Todas estas cosas las creé semana tras semana en dos meses, una cosa así. Claro, la pandemia te dio el tiempo y la necesidad por ahí de ponerte a laburar, porque si no vos por ahí haces show, 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 va ganando guita, te va bien y nunca sentás el culo para generar cosas nuevas. Sí, porque ya funciona o porque estás acostumbrado a eso o esperás que alguien crea algo que vos puedas adaptar y hacer. Hacer el día a día, como que le perdés un poco el... Sí, sí, pero bueno, se puede, evidentemente se puede y ahora yo lo estoy tratando de desarrollar con más constancia. Estamos charlando con Adrián Lacroix, que es ilusionista y mentalista argentino, nos está contando su increíble historia de ya era exitoso, ya era muy bueno, pero en la pandemia, y lo decía recién, a partir de algunos inventos que hizo desde el Zoom, bueno, los grandes del mundo, como David Copperfield, por ejemplo, los llamaron para decirle, wow, quiero eso. Sí, o David Blaine, vos vas allá y los ayudaste a ellos, entonces, ¿puedes hacer tu show allá o no? Sí, de hecho hice algunas cosas estando allá y... ¿Es difícil? Es lo mismo, o sea, el público, la magia, si bien yo puedo hablar en inglés y en la pandemia mi inglés mejoró un montonazo porque estaba todo el día hablando en ese idioma por videollamadas, de hecho hice también como clínicas para magos de todo el mundo por Zoom, ¿no? Que estaban ahí queriendo consumir algo o con la necesidad de algo y se fueron abriendo esas puertas, de hecho hay una charla en el club de magia más prestigioso del mundo, es el Círculo Mágico de Inglaterra, y mi charla tiene... ¿Es de Harry Potter? Más o menos, el príncipe, que ahora es rey, Carlos, era miembro también de ese círculo, y mi charla, el lugar abrió creo que, si no me confundo, ahora en 1905. Y mi charla fue la que tuvo más concurrencia en la historia del Círculo Mágico, sí. ¿En serio? Bueno, el factor principal es que tiene miembros por todo el mundo y ahora se conectaban por Zoom, pero hubo otros colegas que también lo hicieron por Zoom y con más renombre en ese momento que el mío, y sin embargo mi charla fue la que generó más interés. No es que lo traemos acá, ustedes lo escuchan y no lo pueden ir a ver, también lo pueden ir a ver, todo lo que está contando Adrián lo pueden ir a ver porque va a estar el jueves 20 de octubre, esto es el próximo jueves, no mañana. Mañana, ¿no? El jueves que viene, en el ND Teatro. En el ND Teatro, a partir de las 20 horas, pueden adquirir sus entradas, o ahí en el teatro, sino a través de PlateaNet. Sí, Adrián Lacroix, estamos hablando de uno de los ilusionistas más grosos del mundo, ya no de la Argentina, te quedo chico de la Argentina, lamentablemente. Ya sos del mundo, querido. Bueno, este mismo show lo lleva a Estados Unidos y a Europa después, ¿no? Este show queremos hacer una gira, sí, estamos ahí en tratativas. El show de hecho lo creé... ¿Necesitas un presentador? Necesitamos un presentador. Un telonero. El show lo creé con esto que pasó, ¿no? Empecé a viajar, porque después se siguieron otros viajes que hice durante el año pasado. De hecho me quedé varado, lo fui a ver a Copa, fui a ver gente en Las Vegas y demás, y me quedé varado porque cerraron la frontera acá. Sí, claro, en el momento sí. Me quedé, me fui por tres semanas y volví a los cuatro meses. ¡Hoy! Y de ahí me fui, bueno, de Estados Unidos me fui para Europa porque tenía un tema ahí con la visa, así que tenía que salir del país, me fui a Europa y me quedé dos meses en Estados Unidos, dos meses en Europa recorriendo y conociendo a los número uno de la magia en todo el mundo, ¿no? Intercambiando secretos con ellos y demás, y así nació este show, por eso se llama Nomad, que es Nomad, que tiene que ver con estos viajes. Lo creé mientras estaba viajando y con cosas que compartía con ellos, figuritas que cambiamos, secretos que compartía con esas personas. ¿Sogos tipos normales en la charla? ¿Alguno te sorprendió para bien o para mal? ¿De estos grosos? Por lo general conmigo tuvieron siempre la mejor onda, 10 puntos. No estrellas, digamos, no te trataban, o sea, no se ponían a la altura de... No, al contrario, en el mundo de la magia pasa algo muy loco que es que se comportan normalmente como aficionados, incluso son tan amantes de lo que hacen, tan obsesivos con lo que hacen. Que les gusta verlo en el otro también. Que les gusta ahí compartir y están todo el día hablando de eso y metidos en eso. Adel, ¿cuál es la diferencia entre mago, ilusionista y mentalista? Bueno, el mago es Harry Potter, digamos, el que tiene el poder genuino. Yo no creo que existan los magos ni la magia en ese sentido de la palabra. Sí creo que existe la experiencia mágica que uno la puede vivenciar viendo ya sea un efecto de ilusionismo o una puesta al sol o el nacimiento de un bebé. Es decir, esa experiencia que uno vive como algo mágico. Ahora, el ilusionismo... Hay que diferenciar entre truco e ilusión, para mí, para que se entienda bien. En el truco es cuando vos ves que sucede algo, te sorprende, pero sabés que funciona con algún método mecánico. Es decir, por ejemplo, la carta desapareció del mazo, apareció en el bolsillo, pero suponés que el tipo se la escondió en algún momento en la mano o alguna cosa hizo por el cual llegó a ese lugar. Ahora, una ilusión podría ser ese mismo truco disfrazado, vendido de tal manera que parezca que no hay explicación posible. Claro. Más fantasioso por ahí. Desde cómo lo presentás. Más imposible desde cómo lo presentás. Que puede ser que en lugar de aparecer el bolsillo, que yo presumo que en algún momento te lo pusiste, aparece acá en la otra cuadra. Sí, o por ejemplo, si en vez de elegir la carta del mazo, capaz la nombrás. Vos decís la carta y es la única que está en el bolsillo. Esperá, el tipo nunca tuvo el mazo. ¿Entendés? Entonces, capaz es el mismo método, pero vos no lo podés discernir. Entonces, ese es el ilusionismo. Es la ilusión. Cuando no podés discernir el método que hay detrás. Entonces, con el mentalismo pasa mucho porque la gente cree que es posible que alguien sepa lo que otro piensa o adivinar cosas de forma remota o la astrología. Todas esas cosas esotéricas que la gente comúnmente cree, ¿no? Yo soy muy escéptico. Pero es para mí una parte del mundo del ilusionismo el mentalismo. Es una rama, si uno lo quiere ver desde esa perspectiva. Pero para mí es lo mismo. El ilusionista puede ser tanto una como la otra. A mí me gusta combinar las dos cosas. O sea, es más completo, se supone, el ilusionista. El ilusionista, claro, en realidad sí, podríamos decir que sí. Porque si sos mentalista 100%, capaz no vas a hacer algún efecto que sea más mágico. Simplemente te vas a dedicar a adivinar cosas o a doblar una cuchara. En cambio, el ilusionista puede hacer esas mismas cosas y además puede hacer otras si tiene un sentido en lo que hace. ¿Podremos en el próximo bloque hacer aparecer una paloma? No. ¿Podremos en el próximo bloque hacer algo? Oye, vamos a hacer. Para los que nos escuchan y miran. Vamos a hacer y ¿podemos decir dónde la gente lo puede ver en vivo esto? Estamos en vivo en Instagram, en vivo a través de Twitch. Bueno, después la radio, ¿no? Metro 951. Para ver Instagram Live. Para ver en Instagram Live. En el de Metro, Metro 951. Y lo mismo para Twitch, Metro 951. O sea, además de escucharlo, que nosotros lo vamos a ir relatando, vos lo vas a ir relatando, a través de eso que yo acabo de decir, del Instagram y del Twitch, lo podemos ver. Lo podemos fomentar a que se metan ahí y nos vean en vivo y pueden ver la experiencia también. Recuerden que estamos con Adrián Lacrua, ilusionista, mentalista, grosso, grosso mundial, argentino. Y que va a estar el próximo jueves, mañana no, el otro jueves, el 20 de octubre, 20 horas, en el ND Teatro. Y se pueden adquirir entradas a través de Plateanet. Tengo una pregunta más y hacemos un corte y después vamos con tus ilusiones. Pero esto es un poco chiste lo que te voy a preguntar, pero es una pregunta en serio. Pero es, vos, ustedes, ¿tienen algo más que no tenemos nosotros? Digamos, ¿tienen un, no sé, hay un toque ahí? Hice un pacto con el diablo que lo puedo decir porque la gente se ríe y nadie me toma en serio. Entonces lo puedo contar abiertamente. No, es como un instrumento. Eso es algo que se entrena como el que quiere tocar la guitarra. Alguno tiene facilidad y le das una guitarra y el tipo sale tocando al toque. Otro necesita practicar mucho y lo logra. Y hay personas que le das la guitarra y por más que practiquen, no pegan dos notas. Bueno, esto es parecido. Es una habilidad, un oficio que uno va adquiriendo con el tiempo y lo va perfeccionando. Y lo último, obviamente me imagino como a todos, como a todos los magos, ilusionistas, mentalistas, lo que más le preguntan es cómo le hiciste, cómo le hiciste, cómo le hiciste, cómo le hiciste. ¿Hasta dónde llegan las personas que le contás la verdad? No sé, ¿tu pareja, tu hermano, tu mejor amigo o a nadie? No, bueno, obviamente en mi círculo íntimo me ven practicar y ven lo que hago. Pero para mí los secretos no son los secretos de los trucos en sí. Sí, los secretos del ilusionismo van más allá de eso. Tienen que ver con la psicología, tienen que ver con cómo uno presenta ciertas cosas, tienen que ver con la personalidad también del performer. Bueno, el truco, ¿querés saber cómo funciona el truco? Entrar en YouTube y vas a ver un nene de 8 años dando una explicación. O sea que no te molesta el mago enmascarado. La verdad que no, no me molesta en nada. De hecho, a veces eso genera un desafío de superarse, de crear algo nuevo. La verdad que no pasa nada. Incluso nosotros los ilusionistas, cuando vemos a un colega que es lo suficientemente bueno, que te atrapa con lo que está haciendo, te perdés y te engañas. Y no porque no sepas cómo funciona, sino porque estás siguiéndolo como si fuese. Lo estás disfrutando. Lo estás disfrutando, no te importa lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Te importa disfrutar y estar ahí. Excelente. Adrián Lacroix, hacemos una tanda y les damos el tiempo para que vayan al baño, para que se hagan el mate, para que prendan el Instagram Live, el Twitch o lo que sea, porque va a ser trucos e ilusiones en vivo.